Compañeros, rumbo al norte para buscar el tesoro. Ay, yo no quiero ir. ¿Cómo que no? Tú la primera. Ay, porque yo soy muy pequeña. Porque eres mi hija y tienes que ser la mejor pirata del planeta. Allí, a lo lejos, se divide una isla. ¿Dónde, papi? Yo no lo veo. Ay, ya la veo. Es muy bonita. Tiene tres palmeras. Desembarcaremos para buscar el tesoro. Yo me quedo a la sombra debajo de las palmeras. Cabaré profundo porque seguro está aquí el tesoro. Somos ricos, somos ricos. ¿Cuántas monedas? ¿Has visto, hija? Ya te lo decía yo.